En el caso del correo electrónico las dudas son mayores, ¿por qué? Pues porque con carácter general es un sistema en el que hay una intervención de varios intermediarios Es decir, el correo electrónico no se remite directamente por parte del remitente al destinatario Sino que pasa al menos por dos servidores intermediarios El servidor de correo de salida del remitente y el de entrada del destinatario En consecuencia nos podemos encontrar con problemas serios a la hora de acreditar El momento en que se produjo el envío, el momento en que se accedió o no se accedió por el destinatario Y la determinación de esas circunstancias queda fuera del alcance de la administración Pensamos por ejemplo una dirección gratuita de correo electrónico tipo Gmail, Hotmail, etc. Donde sería la empresa proveedora de este servicio quien debiera informar a la administración De las circunstancias técnicas del envío o de un eventual problema Y esto es materialmente impensable, ¿no? Es inimaginable que un ayuntamiento se ponga en contacto con Google para que le informe Sobre si recibió o no recibió un usuario de Gmail, servicio además gratuito, una comunicación También podemos referirnos a otros supuestos singulares de la práctica de la notificación por medios electrónicos Por ejemplo La comunicación que hace la administración con el personal a su servicio Pues en este caso no sería ni siquiera necesaria una norma reglamentaria para imponerle obligatoriamente el uso del medio electrónico Bastaría simplemente con una decisión, insisto, no hace falta una norma En el caso de los órganos colegiados, por ejemplo La regulación de la ley 11.2007 no tiene sentido Porque ese plazo de cadencia de 10 días naturales Pues está en contradicción con las 48 horas que con carácter general establece el artículo 24 de la ley 3092 No vamos a estar esperando 10 días naturales para que pueda acceder o no pueda acceder Cuando el plazo mínimo que establece para la remisión de la convocatoria De la sesión del órgano colegiado, la ley 3092, es de 48 horas Hay que hacer un reajuste a la hora de interpretar este requisito Por comentar otro supuesto singular de gran interés práctico, por ejemplo en materia de tráfico Hemos dicho anteriormente que existe una regulación propia, específica para esta actuación administrativa Tanto en la ley del año 2009 como en las normas de desarrollo posterior Si por ejemplo se establece el carácter voluntario En esta normativa para las personas físicas De la recepción de comunicaciones a través de la llamada dirección electrónica vial Mientras que en el caso de las personas jurídicas en principio tiene carácter obligatorio Quizá la singularidad principal en esta materia es la posibilidad De utilizar el tablón electrónico llamado testra En los supuestos en que la notificación presencial sea imposible O el destinatario resulte desconocido por lo que se refiere a su domicilio En estos casos se prevé la posibilidad de utilizar un tablón de dictos electrónico Que está en la sede electrónica de la dirección general de tráfico De manera que cuando transcurren 20 días desde la publicación en dicho tablón La notificación se entiende practicada Damos por terminado este vídeo tutorial sobre registros y notificaciones electrónicas Y si tenéis más interés y buscáis más información en relación con estas y otras materias Pongo a vuestra disposición estos enlaces de internet Muchas gracias